¿Cuántas cosas nos pueden quitar la alegría? Una desgracia, la separación de alguien que queremos, la pérdida de algo necesario o que resultaba de utilidad, y hasta la frustración de un deseo que nos ilusionaba mucho. No es una solución tratar de no alegrarnos por nada para no entristecernos ante la pérdida. No es cuestión de endurecernos para sentirnos más fuertes ante la adversidad. Más bien, tenemos que saber, cuando nos alegramos, que habrá siempre una alegría más grande, una que no pasará, sino que permanecerá para siempre. Como debemos alegrarnos por todo el bien que alguna vez pudimos hacer, mucho más por la vida plena y definitiva que anhelamos. Que Dios nos la conceda y ya desde hoy nos dé un bendecido día.